La última tendencia son los restaurantes que cocinan con productos de acopio o con alimentos que no cumplen con los estándares de los supermercados y que de otra forma estarían destinados a la basura. En Copenhague, París, Nueva York, Ámsterdam, Reino Unido y Australia existen estos restaurantes que cumplen perfectamente con las normas sanitarias, pero que con sus prácticas promueven la concientización de la gente en cuanto al desperdicio de alimentos. Hasta estrellas se han sumado, como el rockero Bon Jovi, con su comedor Soul Kitchen, en el que el cliente paga lo que puede, así como el chef Massimo Bottura, quien se unirá con el actor Robert De Niro para abrir un comedor comunitario en el Bronx en el que se utilizarán alimentos de acopio. En México también contamos con restaurantes solidarios. En Ciudad de México, una taquería en la colonia Roma ofrece el taco pendiente, que cualquiera puede dejar pagado para que alguien sin recursos lo disfrute. Asimismo, el proyecto Café Pendiente, que cuenta con varias cafeterías participantes en varios estados del país, y una hamburguesería en Guadalajara en la que el cliente paga lo que considera justo. A eso llamo buena comida.